que se encuentra ahí en el campamento Dignidad, repito, en San Bernardo, donde me imagino estas lluvias también deben estar transformando todo en algo un poco más complejo, Pancho, ¿no? Sí, hace mucho sentido lo que conversaban con Benito Baranda precisamente, y esa palabra cobra mucha relevancia, Dignidad. Ese es el nombre de este campamento en San Bernardo, que necesitan ayuda urgente, porque nosotros estuvimos aquí hace un tiempo atrás y ya con las frías temperaturas era muy difícil una pequeña llovina que había caído, les complicaba mucho las cosas, pero anoche fue verdaderamente caótico porque llovió mucho, llovió con viento, las casas hoy de los vecinos acá son cerca de 80, 100 personas que están acá, las casas son, lo decía Paola, una piscina, ¿no? Lo vamos a hacer crudo, pero eso es lo que nos decía esto en la mañana, ¿no? Pancho nos escucha ahí, eso ahí sí. Sí, ahora sí la escuchamos, ¿no? Le vamos a poner este micrófono, no sé qué pasó con el otro. ¿Cómo se llama? Los techos de nosotros están todos mojados, hay algunos techos que se cayeron porque son de puro nylon, no tienen zinc y necesitamos que acaso los pueden ayudar, por favor. ¿Cómo pasaron la noche, Paola? Vamos caminando, compañeros, ¿cómo pasaron la noche? Hay quienes incluso nos... Miren los techos cómo están, así es la realidad de los otros, los techos están llenos de agua y pasamos la noche con mucho frío, se los mojaron todas las casas. Se pueden decir que son casas, pero están todos con reciclaje, puros pedazos de palos. No sé si podemos entrar, tú nos decías que tu casa se mojó completa, ¿no? Sí, mi casa se mojó completa y de varios más, la casa. Es posible, mira, acompáñanos, Sebastián, vamos a mostrar, es importante, a propósito de la conversación que se tenía con Benito Baranda, ¿no? Mostrar la realidad que están viviendo algunas familias que necesitan ayuda urgente y que una caja, nos decían durante la mañana, una caja no lo resuelve, ellos necesitan planchas para los techos, necesitan abrigarse porque se lloven por completo. Mira, mira por... ¿Esto es una piscina acá? Acá es como una piscina. ¿Esto lo desagüaron hoy día durante la mañana? Sí, entre todos los vecinos haciendo hoyos para que pudiera pasar el agua, porque estaba todo inundado. Igual tenemos miedo porque acá hay muchos niños chicos y con esto se los pueden enfermar. Vamos, vamos, Seba, por acá. Aquí está, nosotros vamos a entrar a la casa de Paola, ella nos ha autorizado a entrar para mostrar básicamente cómo pasó la noche. Se mojó todo, ahora, mira. Se llovió todo porque no hay cuba. Sí, porque ahí no tienen canaleta, no tienen vereda. Va a cerrar. Y se mojó la cama, el piso. Entonces igual da pena, de verdad. Paola, déjame pasar, Seba, para estar con Paola. Es que el techo se le llovió entero y hay una plancha que se cayó y todo, parece. Sí, claro, y mira, si ustedes se fijan, permiso Paola, esto, digamos, está implementado, así nomás, tiene, por ahí, por aquí entra el agua, por allá entra el agua, esto, mira, está todo húmedo. ¿Qué es lo que más necesita? Mira el piso, que ahora se ha secado un poco, pero esto está inflado por el agua. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que más urge a ustedes, a la gente del campamento? Nosotros necesitamos, acaso, los pueden ayudar con zinc, nylon, porque los dieron nylon, pero no los abastecimos para todas las familias que hay acá. Eso necesitamos. Zinc y nylon. Te afecta mucho, lo conversamos en la mañana, Paola, esto te afecta mucho a ti. Me da mucha pena, de verdad que me da pena, porque nosotros vamos a querer, nosotros lo veímos por los niños, porque acá hay muchos niños. Entonces lo veímos, ahora está lloviendo, después se va a secar, y eso los puede enfermar, y si se enferma uno, se van a enfermar todos. Pancho. Y da pena, de verdad que da pena. Sí. Te escucho ya, Filip. Salgamos un poquitito. Te escucho ya, Filip. Creo que sería bueno preguntarle la ubicación exacta, por si hay alguien que tiene aquellos elementos que estaban mencionando, esa zinc, nylon, y quiere, gentil y solidariamente, poder ayudar u otras cosas que puedan ser beneficiosas para el campamento de dignidad. Decir específicamente dónde se encuentra, por favor. Sí, ellos están en calle Santa Marta, número 1370, con Bombero Silva. Justo en esta plaza se llama San Mateo, la plaza San Mateo, y la verdad es que claro, todo sirve. Las manos, alguien que quiera venir a ayudar, los zinc, plásticos, despuntes incluso para poner en las paredes, clavos, martillos, en fin. Toda ayuda sirve, porque incluso, no sé, traer el desayuno un día, traer el almuerzo, qué sé yo, ¿no? Sí, para, ¿cómo se llama? Para poder, para poder, para poder abastecerlo, lo que necesitamos, de verdad que se pongan la mano en el corazón, si igual somos seres humanos, igual necesitamos que los ayuden, si no es porque quieran. ¿Qué pasa con las autoridades? Porque ustedes, lo conversamos hace, creo que, tres semanas atrás, ustedes están acá desde marzo, pero llevan seis, siete, ocho años que estaban en otro lado, no hay soluciones, ustedes tienen sus libretas, en fin. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con las respuestas? Nosotros tuvimos una reunión con la alcaldesa, y ella dijo que lo iba a empezar a ayudar, pero ella no ha venido a terreno para que ella vea la realidad, si nosotros no queríamos nada regalado. De verdad que no queríamos nada regalado, queríamos algo que los ayuden y queríamos algo digno, para los hijos de los otros. Y para poder hacer sus cosas, nosotros, bueno, la vez pasada también pudimos conversar, hay niñas que están estudiando, por ejemplo, acá, y que no lo pueden hacer a distancia porque el chip de teléfono no le funciona, quizá ella podría seguir sus estudios, estudios universitarios, si tuviera un chip con internet, en fin, distintas necesidades. Hay mujeres embarazadas que estamos viendo acá que con el frío se complica mucho la cosa, pasar una mala noche significa que la guagua pasa una mala noche, los niños, hay adultos mayores en sillas de rueda, en fin. Hay una serie de necesidades que necesitan ayuda urgente para que este campamento de dignidad de San Bernardo verdaderamente pueda sentir aquello, sentir que son tratados con dignidad. Pancho, ¿y cómo va lo relacionado a los contagios? ¿Hay casos con COVID y cómo lo están manejando a pesar de todas esas problemáticas que están viviendo? Bueno, mira, por lo menos lo que hemos conversado con Paola y con algunas de las personas que hacen de voceros acá, no han tenido casos de COVID, por ahora ellos, si ustedes se fijan, están todos con sus mascarillas, nosotros vinimos hace tres semanas atrás también, permanentemente con sus mascarillas desde que se levantan, entonces han sido muy responsables en aquello y por lo tanto hasta ahora por lo menos, a menos que sea un caso asintomático, pero es muy raro porque habría otros, pero hasta ahora no tienen casos de COVID, pero nadie ha venido tampoco a ver, no ha venido personal médico, Paola no, a ver, por último, a ver si cómo están los niños, en la salud, si es que hay casos o no hay casos. No, no ha venido nadie del hospital, se supone que iban a venir a verlos, igual pedimos a gestación para prevenir, gracias a Dios no estamos enfermos, no se ha enfermado nadie, pero ahora se puede respirar cualquiera y cualquiera se puede enfermar, nosotros más lo hacemos por los niños, porque acá hay niños, igual estamos, como se dice, a la deriva. Sí, una situación verdaderamente difícil, anoche fue tremendo. ¿Hace cuánto ella vive en ese campamento? Paola, ¿hace cuánto tú estás? Bueno, en este desde marzo, ¿no? Sí, este desde marzo, pero llevo como seis meses, seis años en el campamento anterior. ¿Y los echaron antes? Sí. ¿Y este campamento? Los echaron del campamento que estaba en San Francisco. ¿Y este campamento se formó en marzo o ella llegó y ya estaba? Cuando los echaron del campamento San Francisco se formó en marzo acá. Ajá. Claro, exactamente. Claro, que es lo que pasa muchas veces cuando uno dice, se termina, se termina un campamento, se termina, me acuerdo años atrás, dicen, se acabaron los campamentos en Chile, y la realidad de los campamentos es móvil, porque hay personas que caen en la pobreza y que forman un campamento, luego consiguen la casa, o en este caso son echados de un lugar y forman otro campamento. Estamos en cámara también con Benito Baranda. Benito, yo no sé si has podido escuchar también lo que está pasando. No sé si nos estás viendo, no sé si tienes imágenes del programa ahí, ¿sí? Porque esto también se enlaza directamente con la pregunta que te habíamos hecho antes de ir a la pausa, con la situación de precaria de vivienda, de hacinamiento, con la cantidad de número de allegados que ha ido subiendo el producto de la pandemia. Entonces, esto es un ejemplo más de que la realidad de los campamentos en Chile es algo que sigue igual de vigente que hace años atrás. Benito, parece que había... Ahí sí, ahí estoy. Cuando escuchaba a Paola, trataba de reflexionar y me acordaba de los campamentos que tú señalaste, ¿no es cierto?, que se iban acabando hacia el 2010, bajaron mucho y después han vuelto a subir.